¿Quién es? Eres Chubeca, pero si es Pecán, pero solamente uno de los telones jugadores de la guía más católica. Me intentaré tener una composición católica de un hombre, pero ahora no es un hombre. Me encantaría estar a todo el mundo. En la cumplea de la muerte de Dragos, ha revivido al feroz y viejo dragón Val... ...Volvagia. Encima va a eliminar al bicho cognigente como pertenece a la raza que pertenece la música. Si este dragón es con que ya no sale de la montaña toda hirulia, acabará de convertir en un... ...Paramoth arbolizado. Voy a adelantarme para intentar encerrar a ese siniestro dragón. Me preocupa el hecho de no tener el martillo legendario, pero no me queda otro de ese. Te lo estoy pidiendo como tu hermano de sangre pecado. Mientras llamo un grupo de dragón, te voy a liberar a mi gente. La siente del minucionario se encuentra en la otra dirección. ¿Vuelve a tu patrón? Vale, amigo. Vale, vale. Vale, vale. Salvar a los gorros. Otra vez. ¿Puedo llegar? Sí. A ver. Voy a... ...A usar los chetos... ...como Dios manda. Por si no llego. Vale, pues así si llego. Llego a los solditos de... ...como Dios. A ver... ...como Dios. Tengo miedo. Tengo miedo de llegar. Estos tíos tácticos. Tengo que ser al menos... ...como Dios. De tuamargorum... ...como Dios. A ver, pibe. ¿Qué me dices? ¿Me estás liberando? ¿Puedo irme? Voy a contarte un secreto por haberme salvado. Para acceder a la sala que está adorable Tienes que hacer algo con el pilar que hay clavado en el techo Busco el camino que lleva a la sala que hay encima de ese techo Dame algo bueno, me tienes una mierda Que creo que es la del otro lado Tiene pinta de que es la del otro lado A ver un pedido, hay un coro más Hay más costón, solo hay bastón No sé si me lo voy a llevar Allá creo que hay otro Vamos a hacer lo más Ah, te lo he pillado Creo que es que se me dice eso Y aparte Así me pego Mierda, mierda, mierda No, 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 mierda No, 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 no Qué pendejo Pendejo Qué pendejo lo que acabo de hacer Mierda Y ahora con mi tiempo del otro lado Lo tengo para arriba Verga, ella dice aquí Yo creo que sí llego Yo intentando venir acá Vale, sí llego Acá Yo ni le he buscado No, 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 no Ahí está Vale, mensen Vale asumo que con esta llave que tengo que ir a abrir esa puerta Acá Se IBAN Sí No, no pero nadie Pegaran decepciosa Solo Sí No, no Y no No El O Picante Los Los Psalms Se No Adiós Bueno, asumo que el cuerpo ya aguantó que no tengo largo no tengo largo por favor A ver, dice que tengo que ir a este lado. Venga, no sé si soy una nueva galaba de esto. Vale, vale, vale. ¿Ves? Yo no me acordaba que la laga está en la mejor área. Vale, esto se une. Asumo que la otra vaina también se ha venido. Pero, yo sé que esto es así. Esto tiene que ser así. Lo sabía. Pero, asumo que al otro lado también dejo cosas. Asumo que al otro lado dejo cosas. Muy bonito. A ver, primero voy a ver. Lo primero voy a dejar, pero no sé si le van a ganar la bomba. Siendo un martillo. Ándale, me lo vemos. Lo primero todo. Me va a salvar, me da algo. Me está llorando, no puedo verme. Como me has salvado, voy a contarte un secreto. En ese templo hay mecanismos que se activan si le das. Si le das un buen tango. Aunque también voy a hablar del activo especial de los goles. Dame algo bueno en el cofrecito, eh. Dame algo bueno en el cofrecito para... Alraga, alraga, alraga. Porque ya venimos, ¿no? Obviamente de ahí ya vengo, vengo para acá. Tengo que ir para acá, saliendo en el fuego. Me gusta, al menos esto, algo... Vale, eh. Hace mucho huevo, esto es que no hay que hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Tengo que venirme a casa, gracias. A la mierda. Ya no salimos en el fuego. Me hechaba aquí el sitio. Vale Qué raro, así la búsqueda. Eh, había algo, eh. Eh, 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 eh. Nabi... Nabi, Nabi, Nabi. ¿Qué pasó? ¿Qué fijas eso? Como momento no es el mismo dibujo que hay en el Portal del Tiempo Eh, a ver, hay que haber filmado Pero si no me tengo que echar la melodía La melodía del tiempo Vale, tengo que ver Me hagan algo bueno, algo que no sea una pinche y algo Por favor Me salió y no puedo oírme Te revelé un secreto Por haberme salvado los muros que se pueden destruir con el Cultivos especiales de los muros suenan diferentes a los normales Si le das un golpe con la espada Diciendo que le tengo que pegar un talazo o algo Y se derrama, se cae y lo puedo abrir Claro que sí, otra llave Porque me encantan las llaves Y no me dan bueno más que las llaves A ver, voy a sonar así Pero no sé No sé No sé Si no me Me estás rodeando O que no, pero no me acuerdo la del tiempo Lo que Ención del tiempo I L R I L I L R I R R L R Sé que me estás rodeando Siempre Quiero que meine Vale Al re blanco más. Al re blanco 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 Cualquier Este pasivo auf ... w D B A A B B A ¡Ah! ¡No, no, me pasa bien, no te tengo! Supe y te mata. ¡Ahhh, amigo! ¡No lo que había aquí, amigo! ¡No me lo puedo tomar! ¡Pendejo! Y, pierda, le dejó la bomba, la voy a necesitar Vale, creo que es la primera de esta baita A ver, y si le puedo Una bomba, solo por joder, así de chino Una bomba Vale, no se jode Creo que es cerca del martillo esa onda, eh, es que algo me dice que tiene que ver el martillo, eh No creo que solo sea la araña esa que estoy Esto, por mis huevos Huevos, porque esta onda, lo puedo volver a mandar allá en el clima Pero algo me dice que no, ahorita no es un momento Aquí me voy a quemar No creo que no es un momento Vale, que no puedo hablar mucho tiempo en las aulas Vantame, directo Poxa mira el cubro, ¿verdad que sí? Eso es Gracias ¡Aaah! ¡No! Vale, ahora como que tengo dos llaves, si nos vamos allá. Siento la atención conspirativa de tu reloj. No parece que haya algo lleno. ¡Aquí te voy! Tengo que poner mi escudo, escudo bomba y... Así que no creo que sea esa mierda. A ver... ¡Hijo! Creo que tengo que poner a Lola. Pero no creo que sea una bomba, ¿eh? ¿En serio que esto...? ... ... ... Vale, que no aguanto. Una de las... A ver, amigo... Me tengo que poner acá, huevón. A ver, gancho, 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 gancho. ¿Qué es lo que se ha intentado esta mierda? A ver, algo tengo que ser en esta sala, no me acuerdo. La loca idea de la bomba creo que sí. No, no, no. Qué meña luta que vamos a hacer en este lugar. A ver el arco. ¿Ahí hay algo? Pero es que me imagino que te van a botar algo o tomar algo. ¿Qué? 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 A ver. Teoría conspirativa. Teoría conspirativa no creo que sea esto, eh. Es que no creo que sea eso, man. Vale, no. Fuck this, bro. Tengo otra llave, pero no creo que sea ahí. Tengo otra llave, pero no creo que sea ahí. Eh, ahí hay algo. Ahí hay algo. Ah, zumbida. A ver, puedo llegar aquí. Es que ya no te perdió. ¡Pero, pero, pero, pero. No, no creo que sea eso. A tu uso. Vale. Un día random de la vida. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Venimos para acá? ¿Venimos esto? ¿Qué clase de Mario es este, men? ¿Por qué sí llego, men? ¿Por qué sí llego? A ver, pero antes... Dro, sube. Pinche Lili, sube Torro. Me huele que voy a dejar ahí arriba, eh. Es que ya lo presiento agarrar. Eh, pero vale, no sube, no sé, a huevo lo tengo. A ver lo que es esto es para acá. Entonces, subí. Oye, si me deja, a verlo. Ah, vale, ya te lia. Pendejos de que se puede. Pero creo que no es necesario usar una vaina en esas cosas. No se puede. Ah, puta madre. No se puede. Pero no se puede. ¿Entonces? Se puede atacar más. que rata loco que rata el tiempo vale 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 si puedo si puedo si puedo si puedo si puedo pero no hay perro y el 8 da su flecha a la peca pero sube perro ¡Vale, no! ¡Qué! ¡Puta madre! ¡Usa a ti! ¡Usa a tiempo! Vale, pero ¿cómo salgo en el gorón que está abajo? ¿Se puede agarrar esto? Vale. No tengo la ahí atrás. No, no la tengo. A ver, amiguito. A ver, amiguito, que ya no me pierdo de acá. ¿Se viene vos? Vale, otro gorón. ¡Ey, men! ¡Dame algo! Dios, dame algo, cabrón. No sabía que hará que me bajara algo bueno. Hasta luego, me voy a tomar un secreto por haberme liberado. Si quedas envuelto en llamas, prueba a blandir tu espada o dar una vuelta. A ver, a ver, no sabías este truco. Es por el supergato. ¿Qué seguro? A donde estaba, creo que la voy a necesitar. Pero como pija, sacó el gorón que está abajo. Es por el supergato. Y, de repente, la voy a dejar de evitar acceder. Vamos a hacer estas cosas que tienen vida propia. O peor o maracola. O peor o caracola. Pero dejó otro men abajo, o sea, me falta liberar a otro Bueno, el secreto de haber salvado es En este templo, algunas puertas se desbloquean Se desploman cuando intentas abrirlas Cuando veas que una puerta se empieza a caer Aparte de mí, podrás romperla con una muestra Del último que se ha crecido Y el último que se ha crecido Cállate, Navi Es lo normal que te quieres ir a dormir Ya ves, ¿qué pija quieres, Navi? A ver, ¿qué pija quieres, Navi? ¿Qué quieres? ¿Te ha quedado atascado en la piedra Sheikah? Es que estoy haciendo la mierda, Navi Solo no quiero que me dejes de la piedra Creo que aquí hay algo No sé, no sé, no sé O, en verdad, ¿qué vamos a ir a ver? A ver, ¿qué está bien? Bien, en verdad O, el poder de comprar uno Aquí está Aquí está y barro dame esto porque lo necesito ah si ah no bro un momento de usar el edotensei he llegado super lejos he llegado super lejos, tengo una llave extra pero vale que no es eso ya me quedo ok hola ya se lo que me va a pasar aquí ya es que ya lo vuelo lo que siento me va a salir un men de estos raros no 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 Se puede ir a la caja de una Yevon. Este es el verbo del combate. Vean. Ven. Es por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Cec! ¡Cecos! Creo que acá se le están por las botadas Deben, ahi creo... ¡Ay, deja el joven por la gran puta! A ver, de ahí se ve mucho hace mucho le voy a preguntar cosas críticas de la vida es que no sé si voy a llegar tengo dos opciones pero de aquí creo que no llego y me intriga lo que ha habido ah este es el de abajo no 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 Se me va a perder en el área de la luna. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si estoy arriba. Vale, denle mi apuesta a mi bala. Con un segurito. Guardo, porque se me pone junto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dentro de camino largo. Este es el de camino largo. ¿Pero se puede ver más? ¡Oh! ¡Iro! ¡Ah! ¡No! ¡Iro! ¡Ay! 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 He llegado lejos, no sé si puedo tirarme, yo me agarro el meneste. Oh, el pico. A ver, abre. Yo voy a apretar todo el mundo. Basta, pibe. Si ven un lugar en el mapa al que no puedes acceder, prueba a tocar una garrita. Moraditos, Fabio. Checaste el web. Contesté en un WhatsApp. Con el WhatsApp y conteste, Fabio. Pero asumo que lo volviste a borrar. Me da la sensación que lo borraste. Moraditos, Fabio. Dice, casi no te escuchas. Como que casi no me oigo. Si a veces siento que quedo sordo de hablar. Cuando estoy editando videos. No, que te digo que sí, que sí lo vi. Está para PC, pero no lo busqué porque me quedé dormido, tú. Ya en la tercera, tú sabes, tú me entiendes, ¿no? Moraditos. Pero se mira interesante, porque no da miedo. Se te hace bueno. No da miedo, Fabi, eso. Yo me puedo cagar de la risa, ¿eh? Dice, también me voy despertando. Ven, es que solo almorcé y me dio la... Me dio la, ¿cómo se llama? La... El sueño del puerco, ¿eh? Navi, ¿qué me estás diciendo, amigo? Que hay algo. Dice... Si da miedo. Si da miedo, la neta te hace dar brincos así andaba yo. ¿Cómo que te va a hacer brincar eso, Fabi? Si es un pinche bebé. Creo que te estaba diciendo que en el WhatsApp te había contestado, pero creo que lo volviste a desinstalar. ¿Qué pija quieres, Navi? ¿Qué pija quieres? Oigo voces de Goron ahí abajo. Moraditos. Yo también, amigo. Dice... Sí, güey, pero hay cosas que no te lo esperas. Lo voy a buscar después de streaming. Después de streaming lo voy a buscar. Espérame, solo déjame hacer algo acá. Quiero checar algo. Es que a veces me gusta jugar y ver ciertas cositas acá en el OBS. Vale, no sé si voy a salvar al Goron Men que estaba aquí. Moralitos, Mau. Dice... Me apareció en un anuncio cara de alivio. Me gustó. Luego chequé comentarios. Yo pensé que aquí te había aparecido un anuncio. En un anuncio me gustó. Luego lo chequé. Chequé comentarios. Dice... Ah, que ese es el men que estaba abajo. Vale, pero tengo como cuatro llaves ahora que no sé para qué son. A un consejo por haberme rescatado. En algún lugar de este templo vas a toparte con seres que te atacan bailando. Las flechas no le causan daño. Creo que deberías emplear un poco del cultivo especial. Dice... Verga, que pican el cultivo especial de los Goron Men. Todo lo que he salvado me dicen en el cultivo especial. Yo que me acuerdo, loco. Moralitos Pablo. Dice... Tiene buenos gráficos y si cumple con las reseñas la verdad. Mira, lo voy a descargar, eh. Yo creo que está en Steam. Que no está en Steam, está en... En el... ¿Cómo se llama? En el Epic. Como mínimo tiene que estar en uno de esos. Ahí ya fui. Creo que es para la puerta de aquí, eh. Oye, que no... Yo voy en el 3, dice. Empieza lo bueno. Yo voy en el 3, jajaja. Empieza lo bueno. Pajacita, da miedo eso. Es que yo siento que le voy a hacer algo como... Bien random al bebé, eh. Con mis pendejadas que se me ocurren. Siento que al bebé... Le voy a hacer algo raro. Vale, como llegaba a la puerta, eso. De acá, rojo. Por acá... Acá... Vija... ¡No! Voy a morir. Voy a morir. Ey, pero siento que es muy cortito. También tengo otro juego de miedo. Se llama... Fierce... Fierce of the Phantom. Algo así, creo que... Que está basado en hechos reales. Y tengo ganas de... De probarlo. Ey, para la onda del Resident... No, 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 no. Espérate, espérate. Y que ya me perdí, eh. No era acá. No era acá. No era acá, creo, eh. Tengo un... Una pequeña... Corazonada. Perfecto, acá. Moralitos fam. Dice... Wey, es que no mames. Aparecen cosas. De repente te asustan. Hay una parte donde debes cambiar al niño. Lit, lo acuestas. Donde se cambia. Vas, X. El pañal. Regresas. Ya no está. Bajas a buscarlo. Lo encuentras. El pañal empieza a volar a la bestia. Vas a buscarlo y de repente te aparece algo así en la pantalla. Eso me sacó un pedo. Ja, ja, ja. Hombre. A ver, no, acá. ¿Dónde había otra puerta con llaves que me metí y dije, ok? Porque tengo dos llaves. Vale, veo su vida ya, eh. Moralitos fam. Dice... También aventé al niño al piso cara de por favor cara llorando de la risa x error pero me dio risa. No. No. No quería caerme. ¿Pero se puede matar al niño o no se puede matar al niño? Pregunta seria. Oh no. Es para una tarea. Que murciélago, men. Cómo me cargo. A ver. Vale, vale. Recapitulemos. Vengo de allá. Moralitos fam. Dice. No, no mames enfermo. Ja, 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 ja. Eso no estar, eso no ser enfermo. Eso es solo... Porque en todo juego se mata o no, o sea, literalmente. Pregunta. Que gran parte. Se mata al personaje principal. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. A ver, saqué todos los goron de acá pero siento que aquí he dejado alguna llave, eh. Digo alguna cosa con llave. mi instinto asesino me lo dice el instinto asesino cerebral pero si abre acá no se puede según eres niñera del bebé se supone que debes cuidarlo y protegerlo a un cueste endemoniado ya pero podéis interactuar con cocina con cosas así o no este recurso maldito una otra vida mira aquí creo que no he ido a esta puerta moral y la neta está bueno cuánto pesa en teléfono el juego para mí a pinche pie vale como tengo el mapa de aquí del volcán no se queja y vengo donde era que subía hay un lado que puedo subir aquí aquí me va a salir el men que me tira cosas ah no que pendejo aquí no era pack de polis bro ahí vengo vale pasa no se ha aquí ya son los rastros de link ah mira 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 casi no lo veo ese ojito loco gracias a mi instinto cerebral vale vale ah déjenme hacer algo ser pendejo vale pero es que aquí voy a ocupar las dos llaves que ando vale que no había venido por favor que no sea el puto mapa me todo menos el puto mapa loco pero el mapa ya lo tengo para ver los planos no se ve pero pero de verdad porque me hacen esto puedo escalarla o no ven cuando pensé que iba a ver algo bueno acá no hay nada ostras ay 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 a ver a ver a ver para acá entonces donde meto las dos llaves que ando vale vale ahí hay una puerta claro es que ah vale ya vi como que era enfermito mental solo me vine creo que hay algo que estoy haciendo mal acá no pendejo son que estoy haciendo algo no estoy viendo algo no estoy viendo no hay no pendejo no quiero ir ahí vale viene el fuego viene continuo creo que tengo que usar el gancho lo más rápido posible no hay no hay no hay no hay no hay que no hay conoce no hay la sí ¿Qué estoy haciendo mal? Maldita mierda esa A ver, aquí tiene que ser esto Vale, le hemos cagado Le hemos cagado, pero es que hay algo que no estoy haciendo bien Tengo vida Vale A ver Es que no sé si voy a llegar Esta mierda a veces me sorprende ¿Cómo pinja su guay? No me acuerdo No me acuerdo ¿Y esto lo puedo botar? Algo he dejado, pero es que no me acuerdo, men, ¿cómo mierda llego ahí? Y ahí es el camino, la verdad Saltando creo que no Moralitos Fab Dice 338 megabytes cara llorando de la risa Me perdí por un rato en la playa Stour Dije a que venía, jaja Jajajaja Jajajaja No mames, Fabi Es que es por el sueño todavía Yo por eso me tardé, porque tenía cara de pendejo, la verdad O sea, y andar así hace que Que no me pasan cosas buenas en stream cuando ando así Así que mejor me espero Men, no me acuerdo a dónde tenía que ir Pero es que creo que saltando desde el que allá no llego Dice Así ya la tienes desde hace mucho tiempo Sí, lo sé Lo sé, es que Que te digo, o sea Puta Ah, qué pendejo, en serio llegaba así A ver, que cuando ando así Cuando ando dormitado es como que Verga, en mi cerebro cuesta que reaccione el maldito Literalmente A la verga Qué pija quieres, Navi Mira abajo desde aquí Esa es la sala donde vimos a Daruma A Duramnia A Duramnia No sé como jodas sea Mira, pongo un flechazo y te vas para el lobby, amigo Déjame apreciar aquí lo que tengo que hacer Vale, hay piedras de esas que me jodan Más piedras Siento que ya sé lo que tengo que hacer Tengo que aventar esa piedra Como de lugar Pa' abajo Puertita ahí Puertita allá Hey, ¿sabes cuál juego quiero traer también después? Creo que mañana lo voy a empezar también El de Mario Mario Sunshine Aparte del Mario RPG Siento que le voy a meter una pequeña No mames, que es laberinto esto Voy a meter shooters Moralitos Fab Y juegos de así de historia para después Sí, tengo tres de Mario Tío, que quiero traer otra madre Ven, cuando pensaba que era algo bueno Sí, me das una mierda Me das una mierda Vale, la piedrita, eh Vale, la piedrita La piedrita La piedrita La piedrita toca buenos Claro que sí Lo que pasa es que la piedrita Vale, esa puerta es mala Felicidades por tus 150 y dos seguidores Ahora ya solo falta que nos vean mano pellizcando Yo no sé bien claro Para no rojo huella de beso Eh, es que uno viene por un juego Otro viene por otro juego ¿Qué quieres que te diga, eh? La neta No entiendo a la gente Pero gracias Fabi Algún día quizás Ah no, men Algún día espero Que pasen aquí malos cabroncillos Y como me cagan los murciélagos esto Moralitos Fabi Pero ya la llevas de gane De gane De gane Eh, sí, sí, sí Pero voy a aumentar lo de la meta ¡Puta! Voy a aumentar ¡No me jodas! ¡Puto fuego! Vamos a poner Royal Tooth a los 200 Lo que pasa Es que estoy usando una onda Lo que te dije Que es que ganas dinero Entonces Esa misma página ¿Qué te recomiendo? ¿Cuál meta? La de los 200 La de Para llegar a 200 ¿Cuántos pibardos? Me tienen hasta los huevos Los murciélagos esto No, como te digo Que la página esa La de la extensión Que estoy usando Te recomienda Entonces Varias personas Vienen por eso Allá pibito No me jodas No me jodas Mel Entonces Tiene ventaja De usar esa página Solo De Incentivar a la gente No No Mierda Vale Ya sé el camino Creo que era ese ¿Verdad? Espérate Que estoy pendejo Puta Madre Vale No, no, no Es este Aquí es Paz Espérame 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 Que 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 Oh Fuck you Fuck you Men Es para allá Acá Así Así Como un zigzag Como un zigzag Siga-sagas Moralitos Mamos Dice Ja 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 O fuck Ey Que Me estreso Este es un juego Así Suave Que no debería De estresarme Y me estreso Cuando no Tengo el timing Perfecto Mira Hoy Que Empiezo Con el celda No Mame Esta Hija De su Puta Madre Puerta Men A ver Ya ya Es que Estoy cansado Estoy cansado De esta Pinche Vida La Verga Puerta Vale Vale Abajo Bueno Atrás Hay dos Puertas Que Tengo Que Hacer Exactamente Lo Mismo Ay Mierda Sos No Bailarines No Me Me Voy a Cansar Hijo De Cansar En serio Su perra madre, man Vale, la bomba Vení, puto Ya muere, cabrón Vale, vale, lo traemos, lo traemos mucho Perro, no eres perro Venga, mamen Cuántas vidas le meten a estas cosas Cuánta vida tiene esto, men En serio, no voy a acabar la bomba O me termina matando o me acabo la bomba, una de las cosas Perro, te puedes morir ya Cómo mato a esta mierda Me va a matar, hijo de puta, eh Yo te invoco de haditas para que aduces a este güey Ya puta, pero como que no muere Me acabé las bombas Pero el perro no muere Me he acabado las bombas Me va a matar de todos modos, me va a matar O sea, ni tan siquiera me le pongo enfrente y aún así me puedo desvaler No, ya me mató Ya me mató este men Es que no tengo bombas Mierda, no tengo bombas Cómo mató ese perro Creo que necesito algo más Y no guardé, verdad Es que no guardé Cuando tenía que haber guardado A ver Cargar estado El estado puro de la materia Vale, sí guardé Vale, 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 vale Aquí agarré esto Tengo no sé cuántas bombas Ay, pendejo Se me olvidó que tengo que hacerlo con bombas esto Las flechas no lo hacen, no Me jodas Creo que tengo que ir a agarrar la otra onda desde ahí abajo, eh ¿Por qué siento que tengo que ir a agarrar las... que están las puertas de allá? Ahora vamos, Fabi Dice Más tarde regreso, pibe Dale, Fabi Está bien Ya me quebraré la cabeza un rato más acá ¿Por qué siento que tenía que haber ido a agarrarlo de ahí abajo? No No Ay, que con el gancho se puede No 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 a a ah ah deputad deputada se puede hacer esto rápido Que se podía hacer esto rápido, men, y yo me estaba estresando, men, no es que perdí un pijo de vida, ay, no me jodas. A ver, creo que eso, lo puedo hacer así. Y Q al 200%. Pero el martillo, ¿a dónde lo consigo? Ah, aquí tengo que jalar una piedra, al solo ver. Venga ya, loco. Venga ya, loco. En serio. Venga ya, loco. Con lo que me costó, men, por favor. Y más que no guardé, men. No guardé donde maté al perro ese. Bueno, se puede tener más mala suerte que esto, ¿verdad? No se puede tener más mala suerte que esto. Vale, me lo he hecho, ya se me olvida la bomba, men. Se me olvida la bomba, men. Se me olvida la bomba. Se me olvida la bomba. ¡Caler Capella! ¡Caler9! 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 ¡Pон! ¡Caler9! ¡Sproni!! ¡Caler9, guay! ¡Caler9! Х hat ta tirado ¿Por qué significa que mi hermano? ¿Por qué se me permitió toda ¡Aaah! Ah, cabrón... Vale, voy a guardar acá... Porque creo que me va a tocar hacer un reset... Me va a tocar hacer un reset si se llega a trabar otra vez ahí arriba... Que no sé por qué se me trabó... Perdí un pijo de vida, men... Perdí un pijo de vida, vale, esto lo tengo dominado... Esto lo tengo dominado aquí así... Aunque el fuego de aquí abajo no me hizo nada... No sé por qué este sí... Vale... Aquí creo que me va a tocar hacer el reset de la vida... Pero... Para saltarme eso... Por qué... O sea... Paso... Creo que... No voy a investigar primero mejor... Porque creo que capaz tengo que traer algo... Hacer rodar algo... Está raro, eh... Está rarito... Aquí hay un cofre... Ahí está mi mierda... Dame vida, cabrón... Vale... Ah, ya... Ya entendí... Ya entendí... Ya entendí... Ya entendí... Mmm... Pero va a ser con timing... Creo, eh... J-Timing, man... Casi la he regado... Por la puta... Vale... Ahora tengo ya el martillo... Pero vamos a usarlo... Vamos a estrenarlo... Y... Creo que sí... A ver... Guardo porque ya... Tengo esto... Y... Y es good... Y es good para la vida... Ahora me imagino... Que con el martillo... Tengo que hacer esto... Zas... Cae... Servirá para las de las paredes... ¿Dónde vi uno de pared? Me imagino... Que me tengo que tirar, eh... Por ende... Y hacemos el Zas... Vale, aquí ya no pasa... Ahora... Me imagino que esto a huevo... Lo tengo que tirar así... Zas... Por si me trolee... Por si me trolean... Deme un vida, gracias... Gracias perros... Gracias... A ver... Martillo... Eh... Aunque sea un corazón... Si iba ahí... No estaría mal... ¿Tú qué onda? A perro... Vale... Es que ya sabía yo que... Que no era normal esto... ¿Puedo dejar...? No, no... Deja ahí arriba ya... Ya me va a joder, cabrón... Es que como lo sabía... ¿Cómo joden esos keys? A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué no estoy viendo? ¡Ah! Tal vez... Tal vez aparece algo... Y si intento dejar una bomba... Vale, el martillo no... Y si intento dejar una bomba... Y si intento dejar una bomba... No creo que... ¿Qué estoy dejando? Es que algo estoy dejando... ¿O no será esta la salida? Me voy a cavar la bomba y no sé si la voy a ocupar... Algo alejado... Pero es en esa sala... Porque tengo que poner algo... Literalmente... Creo que no lo tenía que haber hecho así... No tenía que haber... ¡Ah! Es cierto... Es cierto... Es cierto... La, la, la... Eso... Las cajas... Se me había olvidado... Se me había olvidado... Se me había olvidado... En la cajita... Vale, ahora sí... Nos vamos... Tazo... Hay algo más entonces... No creo que sea... Pele allá con el... Vale, ahí está... Un gancho... Un gancho... Ah, vale... Aquí es la... La... La melodía... Creo que es así... ¡Ah! Ahí está... Ahí está... Y esto... Lo activo... Sacamos al Goron... Que creo que está aquí abajo... Parece oxidada... Dice... Ya sé... Hola, pibes... Por haberme salvado... Hay una puerta... Oculta... Tras la estatua... Situada... A la entrada... De este templo... Por desgracia... El cultivo especial... De los Goron... No sirve... No tendrá por casualidad... Algo de potente... No ahora... Por favor... Gracias... Que me ha costado... Amigo... El rompecabe... El rompecabezas... Vale... Tenemos una... Guarda... Eight... ¿Dónde estaban... Las... Hadas? Había una especie de hadas... Pero no me acuerdo... Dónde estaban... Yo creo que no desaparece... Igual... Si... Llegará a desaparecer... Huevo... Vale... Pero aquí... No hay nada... O sea... Literal... Ah... Huevo... Es cierto... Ves... Est Anybodyれる... Aqui... En mucho menos... Enige... A... No hay nada... Libertas me... Ah... No hay nada... No hay nada... A unterschétarse... No hay nada... No hay nada... o eh... A..., No hay nada... No sé para qué me vengo a este lado Ah, pero tengo que ir a pegarle la piedra a esa Tengo que ir a pegarle a la piedra a esa de ahí Creo que con el martillo me pudo quebrar eso ya A ver, pero ¿cómo subo? No, pero voy a regresar Voy a regresar porque a huevo creo que es por el otro lado Por arriba Vale, aquel switch, no me acuerdo por ahí Que hay varias ondas que no me acuerdo Y encima Ah, no, no, ya fui, ya fui, ya fui La ondas ir Eh, pero entonces ¿cómo madres paso allá? Si no me dejan Ok, ya fui Entonces es para arriba Vale, por acá Vale, por acá Yo no sé si he dejado cosas No sé si me tengo que tirar Creo que no, no es lo correcto Fuck, pero ¿dónde estaban las... ¿Dónde estaban las hadas? Había un lugar que me daban hadas Porque siento que las voy a necesitar Pero creo que era... Y en la sala donde está la lava, mira No, aquí no No, esta, esta no es, es la otra A ver A ver, ¿me puedo... Uh, buggear el fuego y meterme en el... Sí Era lo correcto que tenía que haber hecho Vale, acá Y si no me equivoco Las haditas están acá Al otro lado, men Porque necesito una por lo menos Y la otra que me cure Mierda Esta era la salida Puta, siempre se me olvida Vale, eh... Me podría haber pegado otra cosa Oh, shit No, 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 esa no es No, porque no soy normal Y me hubiera tirado allá Donde estaba Esta era Ya sé Ah, no, pero Puta, te ando dando vueltas otra vez Soy un cabrón, loco, men Ay, qué nombre Soy una cosa barba Soy una cosa bárbara En potencia Vuelvo a meter acá Porque ya me perdí El santuario de las hadas Porque soy bien especialito Vale, aquí no puedo ir Entonces, que chingue su madre La muerte Hemos muerto Rápido Era aquí el camino de las hadas Adictas ¿Dónde están, perras? Es que voy a morir Voy a morir Porque no tengo Este Creo que era esto A ver, perra ¿Tira vida o no tira vida? No tira ni Si era este el camino Quiero ver Ah, vale Sí, 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 sí Este es Hadas Creo que las hadas Están desde la Creo que las hadas Estaban aquí Solo necesito una Y la otra que me cure Pero como estoy bien pendejo Voy a poner las dos cosas Primero Así agarro una Y agarro la otra Para después Eh, hasta la próxima Mami, tú no eres la hada Que necesito Vamos al otro lado Vamos al otro lado Porque aquí es el camino De la hada Solo necesito la hada Porque creo que ya Estoy ya listo Para el box El penche Dragoncito Por favor Yo sé que están aquí Menos Yo sé que están aquí Por buscar hadas Por buscar hadas Ya tengo todo Solo necesito Una hada Para curarme Tan difícil Es darme una hada En este juego Solo me acuerdo Que yo era feliz Cuando vi a la hada Yo también pude No mames Me regalo Me lleve Voy a morir ¿Por qué me sale Que hay dos cofres Que no he ido a sacar? A ver Voy por esos Por esos corazones Los necesito Los necesito Me sirve Pero no Los necesito Alada Men No me acuerdo ¿Dónde está Alada Loco? Puta A la madre Men No No hay No hay Tener paciencia Vale Vamos Vamos allá Men Están enojadas No me acuerdo Si no me acuerdo Esto no pasó Creo que fue un Error Estaban abajo Inventarme vidas Pero aunque sea uno Miren que me están jodiendo A ver ¿Qué tiene que ver algo? Men me dijo Que en la entrada Del templo Había una puerta secreta Pero nada Y perdí a mis alas Será aquí abajo Con el martillo A ver A ver Qué pendejo Esta puerta Yo vine Vale Vale Dolor de barriga Te arrependerá Así mucho Wow Hay un buen cofre Ahí Bien Guapea Un plomaxio A esa perra Me gasté la llave ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Creo que era el último Vale, eh... Hola Ah, vale, de ahí ya vengo A lo que ya tenía vida, ahora tengo que preocuparme No, 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 me va chupando Este sí dejo No creo que solo sea esto acá A ver, pana ¡Gracias! 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 ¡Mierda, señor! ¡Ahí se puso el escudo! ¡Ahí lo v safer! ¡Pero! ¡Ahí lo v Unfabe! ¡Ahí lo viera! ¡No! Me pegaron muchas de ustedes. Mierda, y dejé que me pegara a los pendejos. Puta, ya perdí toda la vida. Ya perdí toda la vida. Venía y andaba un pico de vida. A ver, guardar. No, espérate, ¿qué estoy usando acá? ¿Pero qué es para acá? Ah, con el mazo. Brother, dame vida. Solo te pido una cosa, que me de vida, por lo menos. Vale. ¿Qué pasó, pibe? Te pidió que me rescataras, te debo una. Por favor, ayuda al gran jefe. Eh, pero dame en vida. Estoy jodido. Necesito vida. Necesito vida y las hadas, no me acuerdo dónde estaban. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Puta madre, men. Voy a intentar rellenarlo. Voy a intentar rellenarme la vida. Eh, pinito. Eh, pinito. Eh, pero acérquense, pues. Este mente le pinta de que me va a ayudar. ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Ey! ¡Shh! Ven. ¡Gracias, bro! ¡Gracias, bro! ¡Gracias, bro! ¡Gracias, bro! Ahora sí. Vamos. Vamos que nos espera el dragoncillo, eh. Espero echármelo. Espero echármelo. Espero echármelo. Y sé que el mazo es clave. Pero muy, muy clave. Mazo y el gancho. Vamos. Después de dar vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas. Aquí Duran, Durania ya, ya falleció el men. Aquí Durania ya falleció el bibe. Se lo echaron. ¡Volvakia! La volvakia. Y sin agarrar a las mentiras. Me va a llevar un poco de... ...complejidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que son dos flechas... A ver, a ver... Dos corazones menos... ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, cuánta vida te quita esta mierda, loco! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Cuánta vida me quitó ese perro, mi! ¡Qué hijo de puta, me! ¡Te quitó un pijo de vida! Creo que no era ese el momento indicado para venir a darse verga con el dragón, eh. El dragón te viola. No te quita vida, te viola el perro. Y no sé cuánta vida tiene esa cosa, loco. ¡Feliz receta en la alba! ¡Suscríbete! 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 No sé si esto sea lo mejor Lo llevo, eh Lo llevo a buen ritmo ahorita No me ha tocado el cabrón 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 Perdé el ritmo que llevaba No me ha tocado el cabrón 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 Lo que quitaba ese perro Y te confiere su poder Ahora tú y yo somos hermanos de sangre Vale, pibe Vale, pibe Cráter de la monta